Vamos a ver si intenta la individual, sigue Navas, ya se la alargó, parece difícil, aún así sacó el centro, la tiene Angulo, la puede tocar para Borda Garay, otra vez para Angulo, viene el tiro abajo, el contrarremote, ahí está, 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 parecía mano en la barrida de Holguín, no se marca, viene el tiro de Angulo, rebota, la recupera Borda Garay y ahí el taconcito hacia atrás.